Si mi guitarra oyes llorar, mi amor es un triste canto, te acompaña En mis brazos tristes, no recuerdo a que mi corazón no me dejé de ver a ti Solo con tu amor yo puedo decir, que mi corazón no me dejé de ver a ti Solo con tu amor yo puedo decir, que mi corazón no me dejé de ver a ti Recuérdame, mis sueños yo te doy, te llevo en mi corazón y te acompañaré Puedo ser nuestra canción, contigo ahí estaré Recuérdame, si sola crees estar, recuérdame Y mi cantarte y abrazar, de la distancia nunca vayas a olvidar, que yo contigo siempre voy Recuérdame que nuestra canción no deja de latir, solo con tu amor yo puedo existir Recuérdame, si no me puede partir Recuérdame, es tu hora de vivir Y yo con este triste canto que acompáñame No sé que en mis brazos tú estés Recuérdame, si no me quede en ti Solo cuando yo puedo existir Solo cuando yo puedo existir ¡Qué noche tan maravillosa hemos vivido! Y bueno, llegó el momento ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!